Y me complace comentarle, compartirle que esta noche en el estudio de N3 Guerrero nos acompaña la diputada local por Morena, por el distrito número 4, Citlal y Calixto. Diputada, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por proporcionarnos este espacio para charlar un poco acerca de estos temas que están involucrando al puerto de Acapulco. Pues agradecerte mucho el espacio y saludando pues a toda la audiencia en esta bonita noche. Vamos a iniciar con la plática acerca del tema del fin de semana, la muestra cultural guerrerense que se vivió en el Parque de la Iguana, involucrando por supuesto a diputados, incluso el delegado también para el desarrollo estatal, a la Secretaria de Cultura y también parte del desarrollo para la Secretaria de los Jóvenes y Niños en Guerrero. Estuvieron aquí, por supuesto, la Secretaria de Cultura estuvo en representación de la gobernadora Evelyn Salgado. ¿Cómo surgió esta idea, por supuesto, para continuar desarrollando los temas culturales a nuestros jóvenes y también adultos? Pues mira, comentarte que el tema cultural siempre ha sido una bandera de tu servidora, porque yo creo mucho en el tema de la cultura de paz y la cultura de paz es la reconstrucción de los tejidos sociales. Y esto, ¿cómo se genera? Pues a partir de un sentido de pertenencia por la comunidad. ¿Cómo generas tú un sentido de pertenencia con la comunidad? Pues poniéndote la camiseta de que en Guerrero hay mucha diversidad cultural, que en Guerrero hay muchas cuestiones que se pueden seguir rescatando y que hay que sentirnos orgullosos del estado en el que vivimos. Cuando uno se siente orgulloso del estado en el que vive y convive de manera pacífica y en armonización con los demás ciudadanos y ciudadanas, son los resultados del estilo de vida y de las historias de vida que se viven. Entonces, pues surge a partir de ahí al apostarle a una cultura de paz y sobre todo para que diéramos una muestra de la unidad y de la buena voluntad de los actores políticos que nos acompañaron de querer apostarle al tema. Comentarte que este evento fue organizado por parte del gobierno del estado que dignamente representa a nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, junto a tu servidora desde la diputación del Distrito 4 local. Y con estos grandes esfuerzos es que se llevó a cabo esta realización y la presencia de los actores políticos que tú mencionas pues es una muestra primero de que hay unidad. Y segundo y más importante que también le apuestan a este tipo de temas. Entonces, sobre eso va encaminado los esfuerzos de seguir apostándole al tema cultural y que esto se asocia directamente también con las juventudes. Porque una representación que tiene tu servidora pues es el de ser mujer pero también el de ser joven. Dentro de los temas culturales, la muestra cultural del fin de semana se tocó algo muy importante que es un aumento acerca de la inversión para precisamente desarrollar la cultura. ¿De qué manera se van a destinar todas estas metas, fondos para incrementar el desarrollo en temas culturales? Bueno, pues comentarte que recientemente en diciembre pues se hizo la aprobación del presupuesto y como bien mencionas, la aprobación del presupuesto cuenta con apostarle al tema del bienestar. Y el tema del bienestar pues encaminado de anclas muy específicas como es la cultura. Entonces, nos hemos estado organizando con nuestra secretaria de Cultura en donde nos ha estado platicando que se vienen eventos importantes porque también ella ha hecho la labor de tocar puertas y de gestionar para sumar esfuerzos desde el gobierno del estado pero también desde otras instituciones. Entonces, en febrero, pues ella nos adelantará un evento importante que va a haber aquí en el puerto de Acapulco y de esta manera siempre muy abierta a seguir ejecutando políticas públicas que vayan encaminadas en la cultura. Eso por parte del gobierno del estado pero por parte de tu servidora al apostarle a la cultura es seguir yendo a cada rincón del distrito 4 pero también a cada rincón del estado de Guerrero para que llegue este beneficio social y este tejido pues a cada comunidad y a cada municipio. Diputada, ¿cuáles son algunas actividades, planes y proyectos también que involucran, por supuesto, al distrito que usted representa y también, ¿por qué no, aparte de la población acapulqueña para este 2022? Comentarte que seguiremos con las muestras culturales pero también con todo lo que tenga que ver con el tema de discapacidad porque soy presidenta también de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad recientemente se hizo una feria incluyente la primera feria que hicimos aquí en el puerto de Acapulco también hecha por tu servidora en donde se pretende que en esta construcción de cultura de paz también quepan las personas que socialmente han estado excluidas los grupos vulnerables que son el tema de discapacidad entonces seguiremos haciendo eventos en donde se tomen en cuenta estas personas con discapacidad y seguir ejecutando muchas políticas públicas a lo largo y ancho del municipio pero también el tema principal es legislar en favor de este grupo vulnerable pero también el de las mujeres que ahí hay dos temas importantes que he puesto sobre la mesa que es interrupción legal del embarazo y el tema de violencia obstétrica hemos estado al pendiente por supuesto que estos temas van en parte en el Congreso del Estado de qué manera se está definiendo porque ha habido mucha polémica desde en parte que han surgido estos temas estas propuestas de qué manera se está desarrollando por supuesto usted bien ya lo ha comentado para beneficio de las mujeres en el Estado y en Acapulco pues bueno comentarte que el tema de la representación sustantiva en el caso de las mujeres no es excluyente es decir el hecho de que se beneficia a las mujeres no es solo al sector de las mujeres sino es a la sociedad en general desde ahí hay que entenderlo y desde ahí hay que observar otro panorama de los beneficios que se vienen a continuación hay dos temas que yo te comentaba pusimos sobre la mesa el tema de interrupción legal del embarazo está en la Comisión de Justicia y el tema de violencia obstétrica está en la Comisión de Igualdad de Género ¿por qué tu servidora decidió apostarle a estos dos temas? de repente a lo mejor se piensa que el tema de interrupción legal del embarazo es porque ya no queremos que haya más personas en el mundo entonces no es eso porque comentarte que es hasta las 12 semanas pues tampoco podríamos estar hablando de una persona ni de ningún bebé pero aún así el tema de la violencia obstétrica ¿qué es lo que beneficia? que incluso quien decide tener un embarazo que sea cuidado y que no sufra violencia pero el tema de la interrupción legal del embarazo es quien decide no tener a un bebé pues entonces está en los cuidados necesarios entonces estas dos propuestas hablan amigo de que estamos preocupados desde las que deciden no tener lo que sea bajo los cuidados la iniciativa de la violencia obstétrica y quienes no deciden que igual sea bien cuidado el tema de interrupción legal del embarazo entonces con esto le demostramos a la ciudadanía somos muy respetuosos de las dos posturas y que dentro de esas dos posturas nosotros vayamos a coadyuvar para tener resultados muy eficientes en beneficio de las mujeres y de la sociedad guerrerense tenemos entendido que además de estas propuestas para realizarse, aprobarse también se busca informar a este sector de la población para que no solo acudan para pues legalizar para hacerse de leyes sino también para que sepan que pueden hacer en ciertas condiciones precisamente que estén correctamente informadas si efectivamente porque en el caso específico la interrupción legal del embarazo se confunde que esta iniciativa es un tema de promoción y no es un tema de promoción de manera personal yo siempre lo he dicho probablemente jamás abortaría pero eso no me da el derecho de decidir por otra mujer que interrumpa o no es un embarazo es una decisión es como la ley del divorcio ahí está pero eso no te hace que te vayas a divorciar seguido de que te casas entonces y es hasta las 12 semanas también o sea no es en cualquier momento del embarazo si es por un tema de decisión entonces hasta las 12 semanas y después de las 12 semanas interrumpe su embarazo hay una sanción ¿no? entonces y esto también insisto no es un tema de promoción es un tema de que si lo decides hacer ahí está para que no mueras en el proceso o no vayas a la cárcel en el proceso es un tema de salud pública diputada le quiero agradecer por compartirnos todo lo que se está realizando en parte para beneficio de los acapulqueños las mujeres en estos temas tan relevantes y por supuesto invitar a toda la población a que sigan a la diputada local por el distrito 4 precisamente la pueden encontrar como Citlal y Calixto en sus redes sociales para informarse de todo lo que está y estará realizando en este 2022 y también estará compartiendo temas involucrados con el Congreso del Estado para que se mantenga usted bien informado y participe en todas estas actividades como la muestra cultural que es importante recordarle a la población es totalmente gratuita muchas gracias diputada y esperemos que esta sea la primera de muchas muchas charlas que tendremos aquí en N3 Guerrero así va a ser y muchas gracias por el espacio un saludo y que pasen bonita noche muchas gracias gracias